hola qué tal cracks gracias por estar ahí esto es mundo madrid y vuestro canal bueno tenemos la final de la champions por supuesto último gran partido de clubes de la temporada una final que voy a comentar en movistar en la previa y el postpartido en movistar y luego comentaré el partido lo que es el partido en la cope la cadena cope y por supuesto que vais a tener amigos de mundo maldini en cuanto acabe el partido un análisis en cuanto acabe el postpartido en movistar por supuesto estar en el plato en barcelona cuando esté viendo este vídeo estaré ya probablemente camino de barcelona para hacer eso ese ese plató con el con el pre y el postpartido digo que cuando acabe el postpartido tendréis un vídeo aquí en vuestro canal el mundo maldini analizando lo que ha sido y además tengo una sorpresa y es que los elegidos judith y zambrana van a estar por barcelona haciendo vídeos con hinchas etcétera 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 de los dos equipos eso es una sorpresa que creo que os va a gustar bastante así que vamos a analizar como solemos hacer siempre un partido tan importante como este metiendo el bisturí en el maldini lab vamos allá venga bueno vamos a hablar de la final de la champions antes que nada amigos de mundo maldini os quiero os quiero decir una cosa que vamos a hacer a partir de este domingo a partir de mañana en mundo maldini una un vídeo semanal con marcelo ordás que va a profundizar mucho en la historia de fútbol con reliquias con reliquias auténticas con con camisetas utilizadas en juego por jugadores míticos es una colección increíble yo siempre digo marcelo que es mi alma gemela no igual que yo hice con ese archivo de partidos él lo ha hecho con con todas estas reliquias y vamos a hacer una serie de vídeos absolutamente maravillosos maravillosos en los que vamos a analizar la historia del fútbol con esas camisetas míticas y sobre todo es que de verdad que va a ser una va a ser una locura una pasada y vamos a ver también cómo las consiguió o sea van a ser dos historias entrelazadas que nos van a meternos a sumergir nos en la historia del fútbol el próximo domingo mañana vamos a iniciar la serie con la génesis de todo la camiseta de plau de claudio paul canigia la camiseta que llevó claudio paul canigia en el argentina brasil de italia 90 con la que le marcó el gol a brasil vamos a ver un extracto del vídeo saca esa camiseta toda transpirada llena de transpiración llena de gloria y me dice toma nene te la ganaste de la primer el primer reliquia de esta colección es esta camiseta que tenemos aquí es una pieza hecha solo para los jugadores hecha en ese para en este caso a la marca que él hace de una de una tecnología llamada artex que es un calado que tiene para que pueda transpirar mejor me gustaría compartirla con vos y con toda la gente como te dije es una tecnología artex el escudo bordado el escudo bordado el detalle imprescindible de que está manchada se vea esto esta mancha es de la del césped del estadio así es así es así es parte de esas batallas modernas este y el número que pocos recuerdan porque muchos los tienen asociado con el 7 a claudio paul canigia pero canigia ese mundial jugó con la número 8 mañana ese vídeo que vais a disfrutar y va a ser el primero de una serie bastante larga de historias futboleras increíbles a través de las camisetas originales de los jugadores pero vamos a ver cosas de los años 30 de los años 50 60 70 de clubes de selecciones no os podéis ni imaginar no os podéis imaginar lo que vamos a hacer en fin mañana se juega una final de champions entre el city y el chelsea tengo que decir que después del vídeo voy a decir mi favorito incluso en porcentajes pero que a ver el chelsea llega muy bien llega muy bien los dos últimos partidos le ha ganado al manchester city le controló mucho el juego y le impidió practicante generar peligro contra el en la semifinal de copa y luego le ganó de una forma un poquito ya más casual en el partido de liga un partido que era intrascendente para el manchester city porque iba a ser campeón en cualquier caso pero para el chelsea fue clave para al final acabar alcanzando esa posición de champions que le permite jugar esta final histórica ya ha ganado la champions de hecho el chelsea si ha ganado la champions el manchester city no es decir que desde el punto de vista histórico podría ser incluso más importante el partido para el manchester city pero digo que el chelsea juega con esa tranquilidad entre comillas de saber que va a jugar la próxima champions pase lo que pase igual que por supuesto el manchester city pero vamos a intentar desgranar un poquito el partido el típico el tipo de partido que yo espero viendo como siempre hacemos en el laboratorio con muchos detalles que vamos a ver que hay muchas cosas muy igualadas y hay conceptos en los que es superior el chelsea y conceptos en los que es superior el manchester city vamos allá ya estamos aquí amigos de mundo maldini a ver balones perdidos pierde esto es la temporada 2021 todos los partidos hasta el último el más importante que es esta final pierde más pelotas el el chelsea que el manchester city el city va a ser un equipo que va a intentar yo creo que priorizar bastante el control el control total para no cometer errores y no favorecer las contras o las conducciones que también hace el chelsea el chelsea va a apretar mucho lo gigante la salida del rival porque es un equipo muy agresivo pierde más en capo propio el chelsea que el manchester city balones recuperados más el chelsea que el manchester city y recupera más en campo rival el city que el chelsea ya sabéis el city lo que lo que es es un equipo que habitualmente juega en partidos importantes sin delantero centro y con ese enjambre de jugadores enjambre de avispas azules azules celestes como digo yo que lo que hace es que bueno digamos que permite que el equipo tenga mucho control mucha posesión y mucho intercambio de jugadores y eso al final al chelsea le puede hacer bastante daño yo creo que ese es el tipo de fútbol que va a intentar el manchester city yo decía hoy en en radiomarca comentaba que hay veces que el city yo soy un admirador de guardiola me parece el mejor del mundo lo digo me parece el city un equipo maravilloso de hecho era mi favorito para ganar la champions cuando empezó la champions pero y lo sigue siendo luego voy a decir el porcentaje pero pero hay veces que el equipo me aburre un poco porque hay veces que tiene un control total del juego y es verdad que no digo monotonía porque hay mucha calidad en ese equipo pero sí que es un equipo con poquita profundidad muchas veces y lo vamos a ver en estos datos también es una cosa que es cierto lo que pasa que tiene tal control que cuesta mucho hacerle daño al manchester city precisamente por ese control que tiene tiempo medio de las posesiones 24 a 20 es decir tiene más más posesión en cuanto a tiempo medio tampoco mucho más el manchester city 62% a 58 en cuanto a posesión de balón y luego goles muchos más lógicamente muchos más el manchester city aquí tenemos la cifra que es tremenda 131 goles a 98 esto lógicamente tiene mucho que ver y es cierto que aunque juega sin delantero centro habitual el manchester city tiene es un equipo muy coral para hacer goles hacen goles muchos jugadores distintos mientras que en el chelsea y lo hemos visto en muchos partidos y lo hemos visto en las semifinales contra el real madrid donde pudo golear de forma clara en los dos partidos es un equipo al que le cuesta a veces hacer goles al que genera ocasiones pero le cuesta no tiene colmillo en el área le cuesta tener colmillo en el área es verdad eso es una cosa que le pasa al al chelsea veremos quién juega arriba si juega girut que no creo pero pero le cuesta le cuesta hacer goles muchas veces al chelsea mucho más que al manchester city ahí están los datos no hace un poco más jugadas de gol el city que el chelsea ya os digo que esto me parece clave es un equipo que no tiene tanta profundidad como debería al manchester city para mucho más tiempo el balón que tiene la profundidad no es no es mucho más la del city que el chelsea es un equipo que es bastante profundo por los laterales por ejemplo que llega bastante bien por los costados por los casi por los pasillos interiores todo eso lo hace bastante el 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 chelsea hace más faltas el chelsea que el manchester city vamos a seguir tiras tiros un poquito más el city dos tiros más ya digo que para un control mayor que tiene de juego sólo dos tiros más entre los tres palos no es tanto no es tanto es decir no tiene tanta profundidad y no lleva tanto peligro el manchester city como quizá debería llevar porque hace más acciones efectivas y hace más acciones totales desde luego tiros fuera un poquito más el manchester city para efectivos más el manchester city bastantes más y efectividad de los pases un poquito más el city aquí el chelsea vemos que también hacen muchos pases efectivos un 88 por ciento es mucho es un equipo que a veces defiende muy bien el área porque es un equipo que defiende bien el área y ahora vamos a atacar ese tema pero cuando combinan campos rivales un equipo que combina bien tiene mucha calidad se juntan pulis it's mount el propio cantema jorginho hay mucho talento ahí para para combinar y para mover la pelota y no y no crear demasiado y decir no perder la esa pelota no tira más centros el chelsea ya digo bastantes más centros el chelsea porque es un equipo lógicamente mucho más profundo por las bandas y tira mucho más centros el sitio es un equipo que tira pocos centros al área tampoco tiene mucho sentido teniendo a pues a bernardo silva incluso al kunagüero a gabriel jesús no son todos jugadores que vayan muy bien por arriba no eso es evidente no ataques por las bandas por fíjate que igualdad o sea un poquito más por la banda izquierda el city un pelín más un poquito más por él por el brazo de central y un poquito más por la banda derecha el chelsea y con el tema pilicueta que jugará seguramente de lateral de lateral largo con la defensa de tres disputas esto es importante todo lo que tiene que ver con disputas amigos de mundo maldini todo lo que tiene que ver con disputas es mejor el chelsea es un equipo más agresivo es un equipo que va más a la nube del rival que vamos a presionar que vamos al al choque no eso es mucho más el chelsea y lo vamos a ver en estos datos esto esto no engaña aquí lo tenéis es decir disputas más el chelsea disputas ganadas más el chelsea tanto por ciento más el chelsea disfrutas defensivas más el chelsea disputas defensivas ganadas más el chelsea disputas en ataque más el chelsea en ataque ganadas más el chelsea disputas aéreas bastantes más el chelsea por arriba ganadas todo lo que tiene que ver con disputas todo lo que tiene que ver con disputas las gana tiene hace muchas más el chelsea regates un poquito más el manchester city 17 a 15 por partido tampoco hay tanta diferencia porque al final el city es un equipo que combina mucho tiene mucha circulación de balón pero regateadores por supuesto que tiene si entra sterling si entra majares el argelino tiene regateadores el propio phil foden pero pero no hay tanta diferencia porque en cuanto al regate el chelsea está prácticamente a la par con jugadores como pulisic o como mount que muchos son regates más en carrera en conducción pero también lógicamente estamos viendo bastante igualdad en casi todo entradas efectivas más el chelsea que el manchester city robos de balón tanto por ciento un poquito más el chelsea lógicamente es más agresivo el equipo rechaces más tiros libres directos prácticamente los mismos y aquí tenemos tarjetas amarillas un poquito más el el chelsea ataques posicionales más el manchester city lógico lógico más el manchester city aquí lo tenemos también es lógico esto todo es un poco habiendo visto a los a los equipos te das cuenta no contraataques los mismos finalizados con tiros más el manchester city ahí tiene mucho que ver que vinde bruin por supuesto y los jugadores que pueden jugar cerca de los costados y por lo demás más tiros libres a favor el manchester city porque combina un poquito más cerca del área a ver antes de dar mi veredicto con porcentajes de esta final que es una final muy igualada y muy incierta es evidente que el city tiene menos profundidad de la que debería aunque sea un poquito más que el chelsea tiene mucho más control de juego pero el chelsea es más agresivo y en cualquier tipo de disputas ya sea por arriba por abajo en cualquier tipo de disputas todo lo que viene que todo lo que tiene que ver con el fútbol un poquito más agresivo el chelsea es mejor si tiene que plantear un partido apretar la salida del rival cuando cualquier jugador del city reciba de espaldas estar muy encima como lo hizo el real madrid por ejemplo en el partido de vuelta y eso puede complicar bastante al city que tiene muchos jugadores para combinar y que además seguramente uno de los dos laterales ya sea cancelo ya sea walker jugarán por dentro para ayudar mucho en la salida los dos tienen mimbres para ganar el partido mi favorito es el city a ver tengo que ser consecuente conmigo mismo no hay bajas importantes el city era mi favorito para ganar la champions cuando empezó la champions pues lo sigue siendo lógicamente estamos a un paso de que sea campeón pero la diferencia no es tan grande yo voy a dar 55 por ciento manchester city 45 por ciento el chelsea 55 a 45 y no más diferencia sinceramente porque creo que la igualdad en este final de temporada está siendo está siendo manifiesta tiene más fútbol creo el manchester city pero tiene mimbres el chelsea como para volverle a complicar por tercer partido consecutivo ya ha ganado los dos últimos y ganarle esta final de champions y otra cosa más el partido es histórico por supuesto pero el chelsea ya ha ganado la champions y el city no es decir en cuanto a la presión para un partido que sea fronterizo en la historia de un club es más importante todavía para el manchester city que para el chelsea otra cosa es que guardiola ya la haya ganado con el barça como entrenador y tú que él no la ha ganado todavía pero evidentemente el chelsea tiene una champions y el manchester city no en fin tenemos un partido maravilloso precioso en todos los sentidos lo vamos a disfrutar lo voy a comentar en copios espero también en movistar en la previa y el postpartido y por supuesto cuando acabemos el postpartido movistar vais a tener ese vídeo analizando lo que ha sido este city chelsea y seguramente también el domingo por la mañana otro vídeo más con las notas de todos los que juegan el partido en esta histórica final que o lo ya nos centraremos en la eurocopa y muchas más cosas un abrazo amigos de mundo maldini chau 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 chau